Cuando el sol va dorando los limoneros, los limoneros Ya viene mi huertana por el sendero, por el sendero Por el sendero viene, viene cantando, viene cantando Mi cariño en el huerto me está esperando, me está esperando Doblan sus ramas los limoneros, los limoneros Repitiendo conmigo por ti me muero, por ti me muero Repitiendo conmigo por ti me muero, por ti me muero Ay, 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 limonero Ay, 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 limona Como la quiero, la quiero, no hay de jamás la querrá Ay, limonero Ay, limonero Ten compasión Dile tú que por ella se muere, se está muriendo mi corazón Dile tú que por ella se muere, se está muriendo mi corazón Gargantilla de oro voy a comprarle, voy a comprarle Y unos arcillos finos como corales, como corales Y pa' su pelo negro, y pa' su pelo, y pa' su pelo Peinecillo que brille como lucero, como lucero Doblan sus ramas los limoneros, los limoneros Repitiendo conmigo por ti me muero, por ti me muero Repitiendo conmigo por ti me muero, por ti me muero Ay, 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 limonero, ay, 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 limona Como la quiero, la quiero, nadie jamás la querrá Ay, limonero, ay, limonero, ten compasión Dile tú que por ella me muero, me está muriendo mi corazón Dile tú que por ella se muere, se está muriendo mi corazón